como que en el mismo puesto estuvieron, se ve es de hora tonera aquí, ¿sabas? a ver a la cola a ver, se li gozaba, ¿crees que no? toda la cola me tenía agarrada hola, buenos días, ¿qué tal? ¿cómo es? pues yo acá nuevamente saludándolo desde la montaña, he tenido días de no pasar por acá, allá va el primo siempre con él nos venimos para esta zona, ya teníamos días de no venir, ¿bobo? bueno vos quizás ibas, veniste después entonces aquí andamos a ver cómo están ya las milpas, bueno yo creo que ya la mayoría ya dobló ya hoy ya no, la vamos a pasar llevando así con la cara pero esta sí, miren, la que estaba bien pequeñita la vez pasada la última vez que venimos, ¿verdad? la cosa que yo estuve viniendo pero me iba por el otro lado pero hoy sí hace gracia hasta milpa entonces aquí vamos a ver si todavía encontramos para ser atón o sea la de mi hermano, este estaba era más, más tierna digamos, ¿bobo? entonces por eso vamos para ahí, para donde era, a ver si todavía encontramos algunos más o menos para ser atón y si no, solo vamos a ir a ver o si no vamos a doblar, nada yo eso ni puedo así que aquí vamos, aquí les vamos a ir mostrando ya cómo se está todo ya no, pues ya no se mira tan verde como las veces que veníamos antes así que aquí les dejo el video listo se pone, miren y miren, pues aquí está esto me va a agarrar la crecida, ¿bobo? te va a agarrar la crecida, ¿bobo? esto tiene que ver si está muy duro, ¿verdad? sí, aquí está bien duro miren, aquí vamos ahora llegamos aquí a la milpa ya está todo doblado estas siempre son las milpas primeras que pasaban ya, ya doblaron, ¿bobo? sí, ahora ya nos los vamos a a picantear bien chivos, ¿eh, mira? sí, aquí los lados, ¿bobo? ajá como te acordabas que antes por la misma milpa no se veía la vista para así, no sé se tenía esa vista hasta el fondo, ¿bobo? el cabal y aquí vamos está bastante temprano todavía, no son ni las 7 de la mañana y pues ya andamos aquí para no lograr mucho sol Bueno ¿Está hablando ya? ¿Ya terminó usted? Ya No Hoy se ve diferente, ¿te acordás antes la vista que se tenía verdecita? Y ahora ya cambio, tanto esfuerzo para que creciera A Chujuyo le vamos a quitar unos elotes, el que debe tener, mira No, aquí está Y pues llegamos aquí donde A la milpa, que era de Bueno, que es de nosotros, solo que ya no es milpa Siempre, vamos Ya está seca Ya está doblada, ¿ya? Ajá, ya está doblada Y bueno, aquí de nosotros bien cabal se nota Porque solo nosotros quizás volábamos eso, babón Sí, solo aquí es de abuelo Ajá Y no sé, quizás mañana la van a venir a sembrar maicillo ¿Mais? Ajá, Chito se la va a sembrar Y como yo de sembrar así no puedo Me gasto mucho también ¿Ah? Me gasto mucho, ¿verdad? Sembrar Pero yo no tuviera el tantello de echarle cabal el ¿Cómo se llama? El granito al hoyo, pues Ajá Por eso, es la cosa que nunca le ha hecho uno Mira, José le botó a la milpa el viento la vez pasada Mira Cuando yo vine a traer para hacer atol Estaba súper tiernito Y aquí llevé unas Unas elotes Que sí le dio duro el viento Miren, aquí sí pega fuerte el viento Y hay viento Ajá, hay brisita Y el río sin zumba duro Sin zumba Es que exagerado como ha llovido Mira todo aquí le botó a José Sí, sí todo aquí Ajá, aquí es que Quizás porque estaba más despejado aquí Lo que pasa es que le agarraba de frente Por eso Vamos a hacer los días Vamos allá Nos vamos a meter aquí Vamos a ir a ver allá a Polonia Tiene Marcel Pero Sí Sí Voy a que bote la moto Ay Donde me estiré Me olió la panza La panza, dijo Ya no es el estómago La panza Y aquí vamos a probar Está liso Vaya, siempre grabo yo Solo vos, solo se oye la voz Ay, Dios santo ¿Todo va a eso? Sí Dice, me dijo Mami que con unas siete Salía un buen poco De atole Siete Sí Esto para el atole es poco Es poco Así ya está Y vos para coser, querés Sí, pues ya, para coser Yo no creo así Asado, tal vez Tal vez Aquí está probando Un muchacho Sí, ya está todo Ah, sí Para cosechar No me puedo Entonces para todo nada más Para todo ¿Y cuando vas al operator? ¿No te gusta? Bien, pero Cortamos de allá de la orilla Voy aquí De allá de la orilla Un poquito más Tierra Tierra Mira, aquí hay que Vuela, está bien duro Ay, qué oscuro se mira Qué oscuro Se mira oscuro, gente No se ve bien Oye Sí, que está duro Hasta para pelar Está bien duro Ya Yo creo que coserlo Me voy a poner mi maíz Para hacer tortillas Sí, es que ya está bien duro Con esto Y se vino fuerte el sol Sí, hoy está fuerte Está fuerte el sol ahora O sea que así Siempre se amanece ¿Qué va? Sí, uno de las tardes Se pone Tipo once Empieza a poner Que dan negrura Ajá Entonces ya uno Ya una tarde Ya no puede hacer nada No, no sé No puede salir uno Estaba solo Solo adentro Yo solo en la casa Estaba estos días A los ocho días Salí a la calle Ajá O el día que fui a la misa Nada más Y el día que lluvio Fue el día que más ha llovido Casi tres horas Como la Me acuerdo Como la una y media Empezó después Es que empezó a llover Como tipo Once Sí, pero o sea Suave Y se quitó Y tipo una y media Empezó aquel aguaje Allí fue donde se le fue Casi una parte del patio A mi hermano Así que sí Hemos estado bastante Con lluvia gente Por eso no No había salido a grabar Así que ahorita nos vamos Aquí llevo Es que aquí todo se ve igual Hoy toda la gente Andaba hablando Mira, allá está Una mil paparajas A Pijullo Ando ya a Pijullo Y le dijera Que me vendiera unos el otro Yo creo que por allí venía Quizás, fíjate Y yo ando con la Con el suéter de la Select ¿Vos no tenés de esta? Dos ¿Vos a los del Firpo, va? Sí Hoy todo el mundo Pregunta más Ajá, todo el mundo Anda en modo Select A ver mañana ¿Cómo le vamos? A ver Ojalá que gane Que no quiera ganar Ajá, buena ¿El juego va bien? Sí ¿Vos lo viste todo? Sí, diéselo de todo Ajá Igual que Pero a mi mami Me emociona Viendo el partido ahí Por lo que Ella sí se enoja Cuando golpean Del Salvador Ajá O peor Si le meten un gol Ligerito Apaga eso Apaga eso Le digo yo Que ella no sabe perder Le digo Ajá Así que vamos a ver Cómo queda mañana Temprano niño A buscar para todos Venía ¿Ah? No, allá Fuimos de José Allá fuimos Pues ya las cortamos Ya las cortamos Sí Miren ahora Miren ahora Sí se ve Todo celestito Pero Eso celeste No se No se Asegura Tipo 12 de la 12 del mediodía Porque No hombre gente Aquí si llueve Caen unos aguajes Que no tienen idea Pero es la palabra Por lo mismo Del bosque ¿De quién será? Dejo picho Y miren pues regresamos Y encontramos A unos primos Y dicen que ellos Tienen elotes ahorita Y me dijeron Que viniera a traer Así que Aquí voy Con ellos de vuelta Entonces Vamos a ir a traer Para cocer uno Bueno Poquito va Porque me lo van a regalar Bastante Allí les contamos Que veníamos de traer Para hacer A tal Les dijimos Que estaban Y nos dijeron Que viniéramos A traer Aquí vamos De vuelta Allá van ellos Y me dejaron Como les decía Al Adán Y el otro día Que aquí solo Familia Hay gente Ay Y allá van ellos Ya A Prud Iba a seguir Pues aquí venimos Ya entramos A esta milpa Pero esta tita Todavía en el CEL La de él Estamos abajito Solo Escucho Que hablen Esta gente A ver para donde va Yo creo Que la tiene Topada hacia arriba Más que aquí Si está liso No puedo caminar Rápido Y yo si quería Elote Es que no se Me gusta El ator Pero con elote Y entonces Y entonces Ya estaba Demasiado duro Ya no podíamos Llevar Ni para asar Mucho menos Para cocer Porque para asar Tiene que estar Un poquito más Sazón Y este Y este Pero ya no Ya estaba Demasiado Y aquí vamos A llevar Para cocer Ajá Pero esta gente Ya me perdieron Ya no la vi Solo escucho Medio que hablan Pero no sé ¿Dónde vende? Ya me había perdido Ya me había perdido Gente Me tocó gritar Es un figo La hice Ellos andan Como siete Chuchitos Ya ¿A dónde? ¿Esto es verde? No ¿El del maicillo? Y el del lunes No van a hacer Aquí corta este ¿Eh? Aquí en el primero Yo desde abajo Voy a llevar Bien Aquí no va a estar A bañar ¿De qué? Vamos Vamos Ya De caminar Para la casa Y pues Ya Casi Todos estamos ahí ¿Verdad? Sí Todos Ajá De todas las milpas Creo que vamos A meter ya Para hacer tortillas Para estar buenos Ahorita Ajá Salen bien Así Bien Con lechita Todavía No me gustaba No te bajas A mí Si me gusta El olor Que echa Bien rico Yo la cambié Pero cuando estaba Más pequeña No cambiaba No me gustaba No me gustaba No me gustaba No me gustaba Ajá Que como Se le siente el olor Bien fuerte Sí Como tienen lechita Así que Pues ya nos vamos A ir despidiendo De acá Está bien fuerte El sol Y uno Que es arco Vamos Lo friega La vista El sol Así que nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse Comentario Así que nos vemos Así que nos vemos No me gustaba